Hola, ¿cómo están? Gracias por darle play a este video. Hoy me las traje a un recorrido a la tienda de segunda mano Salvation Army. Espero les guste y les voy a mostrar un poquito de las cosas que había este día. La etiqueta en color verde es la que tenía el 50% de descuento. Estamos viendo este bonito comedor muy grande que se veían muy bien cuidadas las sillas. Este otro también se ve muy bien. Los dos costaban $75, solo que el estilo es un poco diferente. Estas son las sillas como más estilo fan. Y como son de madera sólida, si no nos gustan así, le podemos hacer una renovación, un cambio así como más moderno. Aquí me paso a las decoraciones. Estaban estos portavasos de cristal con su base, un CD4 por $4. Un canister en forma de calabaza en $4 y salía en dos ya con el descuento. Está un poquito sucia, pero se veía bien. Por acá podemos ver este portabelos que me llamó la atención. Ahí todavía tiene el resto de una velita. Estaba en $1.99 y salía solo en $1. Y aquí estaban dos bellotas de otoño para decorar que ya pronto las vamos a utilizar. Así es que si encuentran algo, aprovechen. Solo costaban $1.99 cada una. Por acá podemos ver esta base así un poco rústica que costaba $4. Y se ve bien el diseño, la podemos poner ahí en una mesita así solo o con unas flores. Y si les gusta este otro estilo, está en $5.99 en color blanco por si tienen su decoración así. También me gustó bastante esta base para una maceta. Costaba $4. Y el diseño que tiene así como desgastado lo hace ver aún más rústico, por eso me gustó. Y como se veía completamente nueva esa base, así es que el precio estaba muy bien. Por aquí, por este otro lado, están un poquito de decoraciones de otoño. Muy pocas había. Está este portabelas en $1.99 en forma de una calabaza y con unas frutas. Por acá estaba este platito, miren, con una cuchara así de barro en $1.99. Y también me encontré del otro lado uno como plato así un poquito diferente, solo que tenía un poco de maltratado por la parte de arriba. Costaba $2.00 y salía en $1.00. Por aquí vemos este bowl, muy acorde así para otoño, para utilizarlo. En $3.99 salía en $2.00 ya con el descuento. Y siempre veo muchos de estos contenedores para poner los ajos. Este se ve así como muy bonito, se me hace así como muy tradicional. Estaba en $1.99 es de barro. Por aquí vemos este pequeñito portarretrato. Y de este lado, miren, está esta decoración de porcelana en $3.99. Parece que es un búho que tiene ahí un arbolito de navidad. Y vean esta casita, qué bonita. Es así como una casita en la playa en $1.99. Está bien para así la decoración de estilo náutica. Miren, por acá tenemos este tiburón. No sé si es para poner una velita o para qué es. Está entre $0.99 y solo salen $2.00. Aquí está otra calabaza, pero esta es de plástico un poquito maltratada. Salía en $1.00. Lo que ya he visto bastante también son estas como charolitas en forma de un elote. Miren, está muy bonita para la cocina. ¿Qué les parece a ustedes? Cuesta $1.99 y cada una sale en $1.00. Si les gustan mucho los gatitos, aquí tenemos esta figura de porcelana. Que es una gatita con sus gatos en una canasta en $5.99. Si les gustan las decoraciones en color negro, están estos cisnes en $3.99 cada uno. Me gusta cómo se ven los dos juntos así, como los coloqué allí. Por aquí tenemos esta bandejita que cuesta $3.99 porque aquí estaba en el color negro. Un contenedor estilo así Ginger Jar. Cuesta $5.99. Está como así como antiguo, se ve el estilo. Por aquí vemos esta bandeja bastante grande y pesada. Costaba $12.99, pero se veía en muy buenas condiciones, como nueva. Así es que valía la pena. Tenemos por aquí a un ladito esta base para una maceta en $5.99. Las únicas tasas que les voy a mostrar son estas dos que me llamaron bastante la atención. Cada una costaba $1.99. Y por aquí podemos ver este pajarito que es de metal. Y ahí trae de esas como maderas de olor en $3.99 y salía en $2. Por este otro lado, aquí está otra figurita que me gustó de Navidad en $1.99. Vean qué bonita y me gustó porque se puede poner una vela allí en ese espacio. Este vaso, ¿qué les parece? Miren, de otoño entre $1.99. Y tiene su tapadera. Se ve completamente nuevo. Sale solamente en $2.00 ya con el descuento. Este otro bowl también creo que queda bien con la decoración de otoño en $1.99. Se ve así nuevo. Y ya están poniendo un poquito más de decoraciones, pero creo que se van bien rápido. Porque en otras ocasiones he visto más. Ahorita estaba un poco vacío. Aquí está un letrerito así con una pequeña guirnalda en $3.99. Y vamos a los zapatos. Estaban estas zapatillas bastante bonitas de la marca Steam Madden. Que se veía como que casi no las usaron. Si a ustedes les gusta este estilo. Siempre hay muchas así bastante altas. Pero se me hace que se ven bonitas. Por eso se las muestro. Por aquí vemos estas otras que son más pequeñas de esta diseñadora. Amanda Smith. Y vemos estos otros de esta marca Karen Scat. Que esta pues sí la veo bastante aquí en las tiendas. Es así como de lona el material. También me gustaron estas de esta marca Simply Vera. Que está muy popular esta marca. La he visto mucho también. Acá podemos ver un poquito de lo que había. Miren, les muestro. Solamente les muestro algunos. Porque si no, imagínense, pues nunca termino, ¿verdad? Miren estos también muy elegantes. De esta marca. Muy buena. Aquí en esta tienda casi nunca hay tenis. Así que valga la pena mostrarles. Encontré unos. Pero por eso casi no se los muestro. Miren estos qué bonitos. Estos de la marca Franco Sarto son de piel. Y me gustó bastante así el tacón corrido. Que tiene, miren. Muy elegante. Si les gusta el color rojo. Había bastantes zapatillas así como de este estilo. De punta así de enfrente. Y de aguja el tacón. Que también pues se ven bastante elegantes. Con cualquier ropa. Podemos ver aquí estos guarachitos crocs. Que son así de meter el pie. Para andar cómodos. También están estas otras de la marca Lukey Brand. Súper cómodos. Suavecitos. Por si caminamos mucho. Están perfectos. Unas zapatillas de la marca Aldo. Que me doy cuenta que la mayoría son bastante altos. Les muestro algunos cuadros. Como este. Que es para el baño. Costaba 6 dólares. Y me parecen los colores muy bien. Muy combinables. Estaba este otro. De un perrito con un payaso. Este más bien es como para niños. En 4 dólares. Este me pareció muy bonita la imagen. Me hubiera gustado que fuera más grande. Son de una señora y su hija. En 6 dólares. Ahí en un campo de flores. Muy bonito. Como para la primavera. Y por acá estaban dos cuadros nuevos. Completamente. Miren como pueden darse cuenta. Para el baño. En 6 dólares cada uno. Este es uno de ellos. Y ahorita les mostraré el otro. Que los dos me parecen muy bonitos. Salían en 3 dólares. Ya con el descuento cada uno. Y estaba también ese otro. Allá a un lado. Y nos vamos al área. Donde están todas las plantas. Las macetas. Me encontré esta jarra de metal. Que bien se puede utilizar. Tanto para primavera. Como para otoño. Está muy bonita. La podemos poner así solita. O con unas flores. Se vería muy bien. Está este otro florero. En 6 dólares. Sale en 3. Había muchos ramos. Así de flores. Tanto de primavera. Y de otoño. Este cuesta 6 dólares. Y por aquí tenemos. Este otro de otoño. Que está bien grande. Como para un jarrón. Así de esos que van en el piso. Costaba 8 dólares. Y me parece bien. Porque las flores en sí. Pues sí están un poquito caras. En las tiendas nuevas. Aquí estaba esta corona. Que les quise mostrar. Pero cuando la agarré. Se le empezaron a caer todas las flores. Y mejor la dejé. Como que. No sé si alguien ahí en la tienda. La estaba así. Poniéndoselas. O ya venía así. Y por aquí tenemos esta maceta. Pero no tenía el precio. Y siempre me encuentro. Algunos de estos paquetes. Que son así. Pues como decoraciones. Maderas así. De olor. Para poner sobre una bandeja. En 3.99. Estaban completamente nuevos. En un aroma así de lavanda. Y aquí en esta área. Si se pueden dar cuenta. Hay un poquito de todo. Está todo revuelto. Así como muy desordenado. Está este case para un teléfono. En 4 dólares completamente nuevo. También me encontré con esta cortina. En 6 dólares. También estaban estas letras de navidad. Como para hacer una manualidad. Y me gustaron mucho. Solo costaban 1.99. Me salieron a un dólar. Y me las llevé. Estaban estas flores de otoño también. En 1.99 para hacer una manualidad. Y por aquí estaba buscando que podía mostrarles. Me encontré con este como monedero. En 6 dólares. También había cuadernos. Como pueden darse cuenta. Un poco de todo siempre hay. Y lo bueno es que están nuevas. Casi la mayoría de las cosas que hay aquí. Este es un plato decorativo. Para el día de las madres. Y por acá tenemos estos guantes. En 1.99. Que dice que son como para aumentar las manos. Por acá podemos ver. Estos que son unos como calcetines. Esos que van largos hasta arriba. Están en 3.99. Todo lo que viene así pues está empaquetado. Este es un cepillo. Que está solamente en 1.99. Este también me lo llevé. Y vean estas plantillas de gel. Que dice que están perfectas. Cuando usamos esas zapatillas. Que molestan tanto. Y lastiman. En 3.99. Miren. Vienen dos. Y aquí están unos lápices de madera. Dice que son de bambú. Miren estos individuales. Son como 10 piezas. Por 3.99. Se veían completamente nuevos. Por si tienen una decoración de ese color. O les gusta ese color. Pues están muy bien. Este es un tripié. Para cuando hacemos videos. Para poner ahí la cámara. En 6 dólares. No sé si estaba completo. Por aquí andaba perdido. Este mantel navideño. Para una mesa redonda. En 6 dólares. Está muy bonito. Es así blanco. Con esos toques en dorado. Estaba este otro también. En un color neutro. Nuevo. Pero estaba manchado. Tal vez se le quiten las manchas. Tal vez no. Solo costaba 6 dólares. Era también para una mesa redonda. Y por aquí les muestro este edredón. En 13 dólares. Que me pareció muy bonito. Y se veía muy bien. En perfectas condiciones. Tenía dos vistas. Y aquí andaba donde están todos los cojines. Y todo. Pero no había nada bonito para mostrarles. Estaban estas velas de otoño. Que alguien dejó por aquí. La grande en 4 dólares. Y la otra en 2 dólares. Y de regreso aquí en los zapatos. Me gustaron mucho esas zapatillas amarillas. Estaban también estas nuevas. Que son así en un tacón cuadrado. Que están bien para usar con ropa más casual. Y había unas botitas. Que me gustó el color mucho. Que no sé cuánto costaban. Pero están bonitas. Por acá estaban estas botas. Miren calientitas. Como para el invierno. Completamente nuevas. Pero no le vi ninguna marca para mostrárselas. Y llegamos al final de este video. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí. No olviden regalarme un like. Compartir este video. Y suscribirse. Que es muy importante para mí. Les agradezco mucho por todo su apoyo. Y les deseo un bonito día. Les mando un saludito hasta donde quiera que me estén viendo. Me despido. Y nos vemos hasta otro nuevo recorrido. Bye bye. Bye bye. Gracias.